Bueno, hoy te quiero mostrar básicamente lo que te llega por comprar la licencia que pagas por $91,200 pesos, que son aproximadamente unos $25,30 dólares. Te va a llegar una caja como esta. Esta es tu licencia. Con esta licencia va a incluir varias cosas. Tu página web básicamente que la puedes administrar desde el celular o computador. Ya te va a mostrar un e-commerce con más de 250 productos en mil líneas diferentes. Y además te va a llegar esta caja que trae productos físicos. Esta caja incluye lista de precios, material digital, capacitación, entrenamiento y mentoría. Entran a un grupo cuidado de WhatsApp. Entonces aquí te muestro básicamente algunas de las cosas que te llegan. Te llegan algunos productos de la línea de nutrición, que son los irresistibles, que son productos top de tendencia mundial. Que son productos que tienen demasiada demanda. Entonces compra tu licencia $91,200 pesos. Adicional te sugerimos comprar una pequeña semilla de capital de 300 puntos o 600 puntos. Que obviamente eso te va a acceder a unos bonos y unos incentivos este mes para que aproveches la producción y arranques tu negocio con pie derecho. Y obviamente tu página web donde vas a poder administrar tu negocio, donde vas a tener tu carrito, donde vas a poder hacer ventas a cualquier parte de Colombia con envíos gratis. Significa que tú puedes enviarle estos productos a cualquier parte de Colombia totalmente gratis. Sin costos de envío y recuerda que cada producto, tanto la licencia, la semilla de capital o cualquiera de los productos, tiene garantía de 90 días. Así que te invito a que arranques hoy mismo tu propio negocio Amway.